Pues Pedro, le comento, yo sí me fui para la fiesta de pensionados de fin de año de Telecontro. Y usted no se imagina la sorpresota que me he llevado. ¿Usted se acuerda de Leodoro, el calvo bajito ese que hacía mantenimiento de redes? ¿Se acuerda? No, 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 Pedro, no, 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 el bajito ese, el que le gustaba darle a la cervecita, ¿se acuerda? Pues imagínese, Pedro, que Leodoro a los sesenta y tantos años se volvió mujer. Y eso en esa fiesta, eso le hacían mala jeta, eso no sabían si saludarla de mano, si saludarlo de beso, y eso todos con un miedo ahí, como todo exagerado, ¿no, Pedro? Tampoco, ¿no? Y yo la veía tan feliz, y yo me acordaba de esa cara de amargura con la que vivía siempre, y pensé, por ahí es la cosa, Pedro, por ahí es la cosa. Es que también en esa represión tan brava en la que debía vivir, pues con razón le respondía a uno con dos piedras en la mano, ¿no? Bien. ¿Y sabe qué dice Pedro? Lo saqué, la saqué, la saqué, la saqué a bailar. Y yo ya con mis tacos encima, sí le fui diciendo, ¿sabe qué, Leodoro? Elia, 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 ¿sabe qué, Elia? Si usted no le está haciendo daño a nadie, pues entonces viva como quiera, con tacones o sin tacones, pero sea feliz. La cosa fue, Pedro, pues que yo ya estaba con mis traguitos encima, yo también, y yo no me di mis palabras, y cuando estábamos bailando le dije, ¿sabe qué, Elia? Elia, ¿sabe qué, Elia? A mí sí me alegra que usted se esté echando esa cantidad de base en la cara, pues porque le tapas a nariz de borracho que estaba agarrando, y eso nos echamos a reír. Ay, pero, pero ¿sabe qué? Es que yo nunca había visto a reír a Elia, nunca. Ay, hombre, qué embarrada de la... Estaba feliz. Sí, no, y usted cuidadito, usted también cuidadito, no se va a poner a decirle a Nora que yo saque a bailar a Elia, ¿no? Cuidadito. Y también usted por no haber ido, se perdió de sacar a bailar a la gladisita, ¿de acuerdo? Dicen que estaba a lo más de querida y todo, y la saquearon a bailar y ves. ¡Suscríbete al canal!